FarFight Fitness Después de muchos intentos fallidos Te presentamos una receta que dio sus frutos Frutos rojos La verdad una de las recetas más deliciosas Y llamativas que nos hacemos hacer Decidimos darle nuestro toque Wopak Mejor dicho crear este palo FarFight Fitness Usando una mezcla de gelatina light Y queso untable sin grasas Para darle un gran volumen Agregando proteínas Y casi sin sumar calorías Te vamos a dar el tip principal Ponele menos agua que de costumbre a la gelatina Si no, no te va a quedar lo suficientemente firme Tu hermoso FarFight Como para armar tu increíblemente Y deliciosa y perfecta receta Un poco de edulcorante Si lo preferís más dulce todavía Y tenés muy en cuenta Como estás viendo acá de chequear Que no quede ningún pedazo de gelatina dando vuelta Si es necesario Volvelo a batir como vas a ver en un momento Y por si no lo sabías FarFight viene de Francia Y significa perfecto No sabemos si nos quedó realmente perfecto Pero sí Que quedó mucho más lindo y delicioso Que los intentos anteriores Por supuesto Para hacer la parte de las capas blancas Agregarle proteínas Y sin grasas Yogur Te conviene mezclarlo Para que en el armado Se pudra absolutamente todo Momento del armado Empezamos con Esa fue la pregunta del millón Antes del armado De este increíble FarFight Y finalmente decidimos Gelatina, yogur, granola, gelatina, yogur, frutos rojos Y tenés en cuenta De no usar pedazos gigantes Para cuando lo estés armando Porque si no te va a quedar todo En cualquier lugar Y la idea Es que lo hagas por capas Para que quede perfecto Tu FarFight Seguramente lo estamos diciendo muy mal ¿Cómo será la pronunciación? No sé cómo será la pronunciación Pero sí sé que le podés agregar granola Como estabas viendo recién Para agregar más energía en tu FarFight Y un poco más de textura ¿Por qué no? Y para los toques finales Se viene la coronación del rey Con una capa hermosa De frutos rojos Traídos directamente De la Patagonia Argentina Si están congelados Todavía le podés dar un toque más Pero más especial A tu FarFight Y hacerlo todavía Más perfecto Antioxidantes Salud Un FarFight Perfecto Y podríamos decir que Se acercó de demasiado La verdad que creemos Que fue un muy pero muy buen intento Todo lo que necesitas Para tu salud En una sola receta Esperamos que te haya gustado Dale me gusta Suscríbete al canal Para más contenido fitness Esto es todo Esto es Wopak Nos vemos La próxima Cheto Cheto